¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre tembló de pavor el mil egoísmo que otra vez triunfó. ¡A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor el mil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor!